Y hola que tal amigos como están, espero que estén bastante bien chicos, hoy les doy un nuevo video para el canal Esta vez es un servidor super super épico chicos, como podemos ver es survival, tiene factions, tiene parcelas, tiene minijuegos y tiene PvP Bueno ahorita hay un evento, vamos a jugar chicos, nos están diciendo que estamos, bueno les voy a decir que estoy en el celular Chicos bueno les aprovecho para comentar que este servidor es de los mismos dueños que el server donde yo estoy jugando mi serie con suscriptores Que si no estás jugando no sé por qué, por qué no estás jugando, básicamente te invito a que vayas y te diviertas, te pases un momento divertido con nosotros Ya que bueno pues estaban jugando más de 80 suscriptores conmigo, ahí tengo unas parcelas por si te interesa y así Ok chicos entonces, bueno pues básicamente de eso se trata este servidor, tenemos minijuegos, tenemos facciones, tenemos parcelas y tenemos juegos de PvP si es que te gusta Ok, bueno aquí dice que si eres youtubers te hacen una review, te van a dar un rango famoso, mini youtube ok, pero bueno Entonces, bueno, Endys tu puedes, vamos parece que voy a entrar en un concurso, no sé que tengo que hacer Pero bueno, básicamente pues la IP la van a tener aquí, bueno de hecho aquí la tienen chicos en esta parte Voy a salirme, ahí está, 103.125.100 tal 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 ¿no? Entonces pues básicamente está súper 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 padre ¿ok? Y ok chicos, bueno les comento tiene Skywars, de hecho ahorita no sé de qué es el evento pero como pueden ver voy a ir yo y están haciéndole un poco de emoción Porque dicen que es injusto que yo esté jugando en computador y la verdad yo sí creo que es un poquito de injusticia Qué buena skin de Akatsuki Y a ver, ok 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 entonces la verdad no sé qué onda, no sé qué tenemos que hacer pero bueno chicos Bueno, este sería el servidor chicos, ahorita pues básicamente lo que les quería enseñar era esto Yo pues parece que voy a concursar en algo, no sé en qué pero bueno si me necesitan me harán TP Ok chicos, entonces bueno básicamente voy a ir ahora aquí a enseñarles su, bueno pues un poquito de las parcelas, de las factions Para que vean cómo está diseñado esto y así, bueno yo, you cannot interact with jest, básicamente ok Paola versus Maca, vaya por dios Bueno entonces nosotros vendríamos básicamente para acá chicos y como pueden ver estos lobbies están más, 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 más pro Y tiene esta persona que da miedo, bueno le vamos a dar chicos y qué es lo que nos va a hacer Nos va a mandar básicamente a un, aquí, a donde tú puedes jugar Igual si tú quieres jugar aquí puedes hacerlo, básicamente lo que yo te estoy invitando en serio con suscriptores es exactamente igual Solamente que, pues básicamente es un lobby diferente y todos mis suscriptores vienen aquí Como pueden ver lo padre de esto es que, bueno tú puedes usar, entrar aquí y dice protección de Víctor Y luego si entras a la izquierda pues dice protección de la, de Yakuasa Y luego si yo intento abrir, no puedo ok, entonces pues básicamente no te van a robar chicos Igual aquí puedo hacer la siguiente temporada con suscriptores que estaría bastante genial chicos Entonces pues para que estén atentos, si no estás participando en esta pues no sé qué estás esperando Cabe enseñar que este servidor no tiene whitelist Y así ok, entonces vamos a hacernos TP a lobby TP lobby, no, más bien lobby no Lo, lobby Sí ok Me estoy teletransportando al hub Y ahora vamos a ir a, vamos a parcelas, ahora vamos a ir a faction Y a ver cómo nos va ok chicos Para, para enseñarles básicamente lo que tiene este servidor Una disculpa que no tengo comida Básicamente no sé qué nos viene siguiendo por aquí atrás Y bueno vamos a darle aquí a este, a este toad Que está muy muy cool Vamos a darle y nos mandaría a esta parte ok Bueno, también cabe mencionar que aquí tienes rangos, tienes dinero Dice tu facción, el pin que tienes y entre muchísimas muchísimas cosas Entonces pues esto es un video corto chicos Pero puede ser que me tienes que atraer video porque pues ya estoy entre clases otra vez Bueno a la universidad, entonces pues no quería dejarlos sin video Y bueno básicamente esto sería ya survival, no estaría dividido Entonces pues para que estén muy al pendiente chicos Y pues nada, esto sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado, si te gustó Dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos A ti de notificaciones para que te pierdas ninguno de nuestros videos No has dicho esto, muchas gracias por ver Me despido y hasta la próxima Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Un aplauso para ti que termine este video Chao